El tradicional desfile del 20 de noviembre sobrevive, el que era uno de los eventos más esperados por el público ahora se ve escaso y triste, sin embargo cientos de estudiantes fueron los que desfilaron mostrando sus uniformes y acrobacias, claro no pudieron faltar las adelitas acompañadas de los revolucionarios, la señora se cubre el sol con el paraguas, Humberto Moreira saluda a los estudiantes, el boceador con su sombrero intenta vender más ejemplares, los adultos mayores se hacen presentes en el recorrido, la señora busca a su hijo para tomarle la foto, los jóvenes aclaman su escuela, en fin, todo es fiesta a pesar de la poca asistencia. La participación fue de más de 2.800 personas en 12 contingentes y el más aclamado fue el club de motociclistas llamado Las Gárgolas. Al final algunos terminaron contentos y otros no tanto, pero eso sí, feliz 20 de noviembre. ¡Gracias!